Tus ojos lloran por mi Van los huesos que papacitos de la cumbia En trance El hueso sigo su pequeña Jimena En chistos Y la familia Moncada El hueso 12 Y el hueso 22 La herida volvió a tu corazón Tan enamorada sin saber Que el hombre al que tu amor Vigrecita Guadalupe tú que estás en las alturas Cuida nuestra flota en todas nuestras aventuras Para Vigis y Oscar Hoy es amor Paola Bien, bien Tan sincero y transparente como vos Para el fore Como la goza el fore Hoy tu corazón es partido en tu corazón Apreciado y querido Y Polares siempre está contigo Yaneke, Ricky Arocho, Julio, Gopetes, Gui Yanto, Arturo, Pofo, Varillas, Martis Mujer, Príncipe, Pollo Y todos los que faltaron Siempre con el Miguel El más sabroso Y no encuentra explicación Ese conejo de Shostla Ese conejo de Shostla Como puede odiar Después de haber querido Tanto sufrirás Tanto sufrirás Si la luna fuera de queso El sol de algodón Gritaría Karina Te amo con todo mi corazón Lo dice el Disquets Con mucho Amor Hoy en esta noche Miguel Martínez Vamos a bailar Hoy tus ojos lloran por mí No te prometo la luna Porque es mía No te prometo el sol Porque sé que te quemarías Por eso Silvia te prometí Que siempre te amaría Lo dice el Brole Dice así Hoy tus ojos lloran por amor Para ensaladitas Y los vasitos de Miguel Martínez Para papas de 11% de Samurai Perrón Miguel Martínez Para Lalito y el Zapachito Cotlán Siempre con el más sabroso El más sabroso El más sabroso Zamora y pelota de Zapachito Cotlán El famoso Jerry Sus canalitos Oscar y Freddy El famoso padrino El Pandis Talito Samurai Toda la gente de Ocotlán Suave Venga salud para todos los machines Todos los machines Porque Dios nos mandó a este mundo A nuestros padres Nos crearon En nuestros barrios Que te abandonó Nos juntamos Con esos sonidos Samurai Hoy y siempre te apoyamos Con la FAQ Payasos de la Capilla San Pedrito Plantenango Brone Gary Zayde Gasper Banda Gordo Caco Spick Silberri Chado Dani Nusita Tuercas Gaspar Gaspar Mauricio Y todos los que faltaron El más sabroso Tanto sufrirá Dice Dice Están enamoradas sin saber Que el hombre al que tú amabas Ya tenía mujer Siempre imaginabas el amor Tan sincero y transparente como vos Delante a lo que tú amabas Llegamos a tu cabina Bandito Barrio Grandesino Dos de esas pluses en acto de presencia San Pachito Contra Presentes Yomochetos Pato Diesel Andaí Calacas Luqui Toño Chiquilla Gasper Sayegin Pepe Gitano Gitano Y el platón Lloradito Encuentra explicación Porque de tu leña sale el carbón De esa pata se alcedió El sonido más chivón Ese eres tú Miguelón Un beso a tu raza seguidora San Pedrito Daltenaco Siempre unidos por una razón Apoyar de corazón el pollo Martín Miguel Unidos Marculito Y esa Andy Ese Andy El más sabroso Fami de Cágalo de Pei y Alex El sabrosito de Chulula Matrizándolo como el huesos 18 El mamacitos de la cumbia atrás Huesos 5 El chistoso Familia Mocada Huesos 12 Su tatuaje de sabonay Huesos 1, 2, 3 El huesos 22 El más sabroso Es otro rollo Tus ojos Llora por amor Complacidos Esos mantenidos Vamos a continuar Los niños de la calle La tenemos ahí Vamos a complacerla rápido Para la familia Morales La familia Morales Que está Pues en ese día Disfrutando de todo Ese lindo evento La familia Morales Los niños de la calle Dicen salir de Soquiapa Hicimos un juramento No darle A la muta En ese momento Que bueno Solo apoyar Al chingón del momento Samurái El Scrappy El Oyuki Salud para el soldado Carlos Toño Sonrisas José Rafa Palomo Rey Y toda la banda Con el más sabroso Claro que sí Ahora vamos a complacer Este tema Lo dijo Iron Man Lo confirmó Thor BLP Siempre lo mejor Garo Puka Para el Grons El Perro y el Ratón El Chueco El Chucky El Chalentuga Para el Bob El Leo Julio El Goten Y el Ero Que están presentes Para Tania y Lorena En San Machito Contrán Siempre con la música Maestro Claro que sí Siempre contigo Hoy Aquí en esta noche Música Maestro Y bueno pues ahí está Complacidos Queremos saludar Dicen No es Navidad Ni Día de Muertos Son los malditos Primos Forever En los mejores eventos Scrapio Yuki Soldado Carlos Toño Sonrisas Rafa José Palomo Lunita Lom Para Yojercita Morros NG Y la H15 Que también están presentes La fama se gana La grandeza Se obtiene Estar Plus BK Nadie los detiene Pato El Calacas Gasper John Mochetto Salay Buki Y Luqui Que están presentes también Miguel Martínez No te imagino Con botas Ni sombreros Sino como sonidero Para Papas Leo Que los saludamos También vamos a saludar A la familia Al señor Eduardo Ponce Y la señora esposa Su esposa Estela Pérez Papás de la festejana Un saludo especial Al señor Pascual Ponce Y su esposa La señora Vicenda Morales Que son los padrinos De Velación Para los padrinos De Brindis Leonel Amastal Y Marta Hernández Así que Para los padrinos De Pastel María María Guadalupe Sánchez Y acompañante También al señor Candelario Sánchez Que también la saludamos Los de Arreglo Que son Jesús Miranda Y su esposa María Félix Ponce Salud especial También a Sara Ponce Y acompañante Y al señor Gustavo Pluma O a Gustavo Pluma De recuerdos A los abuelos Paternos Bueno la señora Alicia Ramírez Abuelita materna Y sus abuelitos Maternos Señor Felipe Pérez Para sus tíos José Ponce Miguel Ángel Ponce Y Cristina Ponce Claro que sí Armando Sauce Raúl Pérez Y bueno pues un saludo especial A toda la familia La familia Ponce Pérez Que es la familia Que se encuentra En Mateles Largos Cerebrando sus bonitos 15 años De Paulina Aquí en esa noche Para el Zacates El Chino Y todo el staff De Sonido Sonido Fantasma Que está con nosotros Ahí está todo el staff Tiene con Sonido Fantasma Y Chucho El chofer más sabroso De Sonido Fantasma Que nos acompaña El staff De Sonido Fantasma Que está con nosotros Que el viernes Vamos a estar trabajando juntos Allá En los Reyes La Nechicolpan En la gran fiesta De los Reyes Magos El día viernes En los Reyes La Nechicolpan Sonido Fantasma Y Sonido Samurai Los niños de la calle La familia Morales Que vamos a complacerlos Ahí pues Huelta la meterte Rapidita compadre Y vamos a bailar Los niños De la calle Vamos a bailar Para Chucho El chofer más sabroso Que él es un niño De la calle El hijo perdido De César Juárez Ya lo encontró papá Ya lo encontró papá De César Juárez De César Juárez